Marta Flores, de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir, manifestó que en lo que va de este año se contabilizan 63 femicidios, lo que demuestra que las mediaciones más bien han aumentado los asesinatos en contra de la mujer. Más bien viene a aumentar y que una mediación es mediar con ese agresor, es mediar la vida de las mujeres. Nuestras recomendaciones es que las mujeres no pueden mediar porque ya han venido mediando con este agresor tiempos atrás y cuando ella ya acude a una instancia, a una institución, es porque ya ha mediado. Entonces mediar es mediar la vida de las mujeres. Viene a agravar más la situación. Recordemos que ese ego machista, es decir, el hombre se siente que le tocaron su ego y actúa con más agresividad. La agresión no disminuye, sino que aumenta más. Flores también se manifestó sobre la iniciativa de ley de cadena perpetua. La repertura de las comisarías, es decir, al estar, lo que nosotros exigimos es que cumplan, que cumplan con lo que es la ley 779, que es una buena, una ley muy buenísima para proteger la vida de las mujeres, porque ese es el objetivo principal, es proteger la vida de las mujeres y que realmente cumplan, porque el Estado, las instituciones deben de cumplir con esa seguridad de las mujeres. Aumentar las penas no es que va a disminuir los femicidios ni va a disminuir esta situación de violencia. Lo que aquí necesitamos es educación desde pequeña edad, mantener una área de género dentro de los niveles educativos desde pequeños, para que tener una relación de igualdad entre hombres y mujeres y no ver a la mujer como un objeto, como siempre, porque esa cultura machista ha venido a afectar la vida de las mujeres. Noticias 12, Darlen Tellez.